¿Cuál es, hermano? Bienvenido, bienvenido. A la orden. Hermano, regálame 600 panes de hamburguesas y 600 panes de perro. ¿Cómo, compañero? 600 panes de hamburguesas y 600 panes de perro. Está bien, hermano, déjame para ir a ver si cuento con esa cantidad que me estás pidiendo, oíste. Dale, hermano, dale, dale. Para ver no se las cree. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Hola! 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 ¡Hola familia! Ahora vamos para la calle ya que repartimos todo también aquí en el negocio ahora vamos para la calle a seguir repartiendo comida Bueno familia, ahora nos dirigimos hacia la calle a seguir repartiendo comida porque esto no ha terminado, apenas está comenzando ya repartimos en el restaurante ahora vamos para la calle para darles muchas bendiciones a las personas ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades para usted y toda su familia! ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades para los años! ¡Felicidades para elス borre! ¡Felicidades para el mar! ¡Felicidades para el mayor administration! En primer lugar, cuSE lo deberá, en su frente. Adrián Cleveland . Se ha servido el Salud. Un gran laborio. Capital Girl . Gracias.